Bienvenidos inmigras por seguir con nosotros, bueno le platico, quien es ella que hace aquí como llegó el estudio, ahora le voy a platicar. Por instrucciones de don Ricardo Salinas, presidente del grupo Salinas, don Mario San Román, aquí le mando un abrazote a mi Mario, un abrazote. Una de las políticas es atender a nuestro público a la medida de nuestras posibilidades. Y la instrucción que tenemos ahora es retomar el proyecto de franquicias, por así poner un nombre, y replicar la labor de a quien corresponda en otros estados, pero en plan muy local. Y damos ya inicio con este mandato de don Ricardo Salinas y don Mario San Román, damos ya inicio con este mandato, que es replicar primero en los estados, en nuestras televisores locales, y empezamos con Guadalajara. En Guadalajara arranca ya un proyecto con Alejandra Gómez Gómez, para la gente que nos está viendo en Guadalajara, de repente, va a ver usted que Ale y yo charlamos, ella desde Guadalajara, yo aquí en México, y en ese momento Ale se queda con un trozo de transmisión que va a hablar solamente de la gente de Jalisco, para la gente de Jalisco, para el entorno, y van a platicar cómo habla la gente de Jalisco. Así es. Porque aquí no comemos tortas ahogadas, mi reina. Pues falta que hace, ¿no? Habría que traer algunas. No, porque si las pusieran aquí ya no tendría pretexto para irlos a visitar, entonces mejor dejarlas allá, no las muevan, y con eso ya me doy a la escapada. Te invitamos con todo gusto para que nos acompañes por allá. ¿Qué sucede allá en Jalisco? Cuéntanos. Pues allá también hay una gran problemática, como se vive aquí, mucha gente que requiere de apoyo en diferentes aspectos sociales, y bueno, la idea de a quien corresponda a Jalisco es precisamente eso, brindarles este apoyo, y por supuesto, pues basándonos en la gran trayectoria que tú ya tienes, en el gran prestigio que tiene este espacio, y bueno, brindarle a la gente ese apoyo, pero desde allá en lo local, que vayan, nos lleven sus casos ahí, ahí los atendemos y ahí buscamos la respuesta. Iniciamos con Jalisco, vamos a abrir con en Azteca, este, ¿cómo los llaman ustedes? ¿Cuál es la Azteca que son? Azteca-Jalisco. Azteca-Jalisco. Es que hay unos que están por zonas y demás, entonces ustedes son Jalisco. En Azteca-Jalisco arrancamos ya nuestra franquicia, nuestra primera franquicia, estamos muy contentos con ello, y le aviso, no es un pirataje, si son del equipo y trabajamos en conjunto, somos un solo equipo por toda la república, y arrancamos con ella. Ale, te quiero desear todo el éxito. Muchas gracias. Te voy a dar tu patada. Perfecto. Así es la vida, así es la vida, así es la vida. Y te voy a poner tu chaleco de a quien corresponda. Muy bien. Que para nosotros es un gran orgullo tenerlo rojo, por favor. Es un gran orgullo que lo tengas, y esto habla de que somos un gran equipo, que tenemos sucursales en todos lados, y que yo soy una sucursal tuya aquí en México. Eso es. Pásame el chaleco. Porque trabajamos de la mano. Somos un gran equipo, que es lo importante, y eso es lo que nos da la fortaleza. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues el chaleco. Ahí está. Hecho. Ahí está. ¿Te quedó bien? Ya estabas, me quedó perfecto. Ahora que te dé la patada, me dice si te quedó bien. No, no. Yo creo que ya había Pati Chapul dando abrazos y todo. No, se pierde la tradición, una buena patada. FFL. La cámara de allá si te quitas, porque a lo mejor llegas hasta allá. Hasta allá. Ok. Tú volteate. Yo me volteo. Tú tranquila. Una, dos, tres. No, no, no. Tú sigue lo tuyo. Tú sigue lo tuyo. Mucho éxito. Felicidades. Enhorabuena. Gracias. Muy bien. Te encargo Jalisco. Claro que sí. Te lo encargo. Claro que sí. Estamos pendientes. A ti y al productor. Si no le cumplen al público Jalisco, que me lo diga el público. Claro que sí. Ahora sí que Jalisco lo reclame y le escalamos las orejotas. Pero no va a ser necesario porque tiene un equipo de profesionales y que están listos para recibirlos. Entonces eso es todo lo mejor. Y ahí vamos de la mano, por supuesto. Muchas gracias. Y nos estamos viendo el lunes. Claro que sí. El lunes nos enlazamos aquí para ver cómo quedó todo por allá. Platicamos ya. Va a ver que tienen su propia escenografía idéntica, que tienen a su conductora. En las locales vamos a tener conductoras, vamos a tener puras mujeres, porque me encanta trabajar con las mujeres. ¿Ya qué hacemos? ¿Ya qué hacemos? Haces bien, haces bien. Sí, claro. Mira, no le vas a la América nada más, ¿verdad? No, para nada. Para nada. Pregúntame a quién le voy. No, déjame pensar. ¿No me vas a preguntar? Bueno. ¿A qué equipo le vas? ¿A cuál le vas tú? No, no me quieras amoletar. El que te esté amoletando soy yo. A las chivas. Era obvio, era obvio. Ah, bueno. Sabe de fútbol la niña. Esto que estás viendo aquí enfrente, muchos de ellos son americanistas y me los mandan para medir mi tolerancia. Y he demostrado que me aguanto, como los buenos, y los estoy educando. Muy bien. Mira, ya no suerven la sopa, ya no comen con la bocota abierta, ya algunos empiezan a cambiar de equipo, empiezan a dudar de que la América es buena y esas cosas. Así pasa. Muchas gracias. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Bienvenida a casa, Ale. Gracias. Que estás en casa. Pórtate bien. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, es Alejandra Gómez Gómez, va a ser su conductora en Jalisco. Vamos a tenerla ahí en Jalisco. Estén pendientes. Allá hablan, como se habla en Jalisco. Es la ventaja de tener una conductora en Jalisco. ¿A dónde vamos? Adiós. A la otra vez. Gracias.